solamente por el límite cuya determinación sea infinito menos x por ejemplo el límite de x tiende a 3 es de x cuadrado menos 6 partido x por x menos 3 menos 1 partido de x esto tiende a 3 partido 0 y esto es 1 partido 0, es decir que infinito menos infinito es una indeterminación, que hago con ello ópera ahora esto no lo puedo factorizar aquí tampoco, no tengo más remedio que operar hacer mínimo múltiplo de los denominadores que es x por x menos 3, este ya lo tengo, este se queda igual pero aquí en este me falta un x menos 3 ok y ahora se pone el mismo denominador se opere, fíjate que queda menos x menos c y ahora si factorizo lo de arriba, lo de arriba de la cosciente de segundo grado y te queda x menos 3 por x más 2 y te queda x por x menos 3 por lo cual se te va y te queda x más 2 partido x que sería del modo 5 metros ¿vale? ok he visto que no tiene el mismo denominador, he puesto el mismo denominador, tengo que poner el de aquí y aquí está, esto menos esto, he puesto el de aquí y aquí he hecho actualizar el numerador haciendo la cosciente de segundo grado y me queda x ya sin verificarlo, más que esto no lo es, poco en serio vale 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 vale